¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Alegre Cruz Pizarra y hoy veremos un viaje en el bus Super Expreso 219E del transporte público de Santiago con algunos tramos en autopista el viaje de hoy es un trayecto de hora punta el bus demoró 50 minutos desde Escuela Militar a La Cisterna y la ruta normal comienza en Ciudad Empresarial, un poco más lejos estamos en el sector de Escuela Militar o estoy en primera persona pero estamos porque ustedes me acompañan a través de la pantalla estamos en la estación Escuela Militar la zona es bonita, Escuela Militar es la intersección de Américo Vespucio la circunvalación de la ciudad, una avenida muy importante con Apoquindo que es la continuación de la Alameda, de la avenida Providencia que también es otra avenida muy muy importante y esto es un nodo, un punto de conexión, un punto de transbordo para muchas personas que van hacia la zona oriente o en el caso de esta hora, personas que vienen desde la zona oriente y vuelven a sus casas en otras zonas de la ciudad que son mucho más lejanas en mi caso es un recorrido que quería grabar hace tiempo lo tenía en lista y por fin lo documentaría la parada del bus 219 Expreso está en Américo Vespucio es un paradero que está separado, una isla y vamos a tomar el primer bus de la tarde que sale a las 5 y media yo llegué temprano, como media hora antes pero ya había personas haciendo la fila y esperando por este bus el público es fiel en estas rutas super expresas y este bus no es la excepción que queda en esta rutas super expresas y este bus no es la excepción Gracias por ver el video. ¡Lo logré! ¡Lo logramos! ¡Estoy feliz! Ya estamos arriba de este bus articulado y tengo varios motivos para haber grabado esta ruta y este bus Lo había visto varias veces, le tengo algunas fotos, algunos videos pero es primera vez que viajo en el 219 Expreso en un viaje que tiene varios tintes de emociones por eso también hay y habrá algunas partes con sonido ambiente quiero jugar a rescatar la experiencia de viajar en estos buses de sentarme aquí parando el tiempo por un ratito como lo he hecho también en otros videos y en otros libros el viaje comienza, les decía que la zona de Escuela Militar es bonita el sector oriente tiene muchos edificios, casas bonitas vamos por América Vespucio y dentro de los motivos para grabar esta ruta me gustan los recorridos super expresos, tienen una atmósfera diferente porque como vieron tienen un público fiel, hay personas que día a día eligen viajar en estos buses, que es su rincón de relajo y además de disfrutarlo me gusta la idea de retratar algo de la vida cotidiana de otras personas y quizás algún pasajero del 219 Expreso verá el video se sentirá acá y quizás tendrá algún recuerdo nostálgico o bonito de alguna etapa de su vida la ruta en sí también es interesante, aunque es lenta toda esta parte de América Vespucio es muy lenta hay muchos autos y eso que es temprano o sea, si el viaje fuera a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde todo es mucho, mucho, mucho más lento es un poco contradictorio que sea una ruta expresa y que el viaje se perciba lento pero el tramo de autopista lo compensa la gente llega, se sienta en algún asiento y duerme hasta la cisterna es mucho más cómodo que viajar en el metro todo apretado como la gente viaja a esta hora y otra razón para grabarlo que también explica por qué hay partes con sonido ambiente es que estos buses articulados son antiguos al momento de editar este video están llegando buses eléctricos nuevos buses articulados nuevos y todos estos buses quedarán fuera de circulación es un viaje despidiendo estos buses articulados que tendrán sus defectos, porque ellos tienen pero nos han acompañado por más de 15 años y yo igual les tengo cariño yo era un tierno adolescente cuando llegaron cuando empecé a tomar fotos de transporte y no tengo muchos videos de ellos tengo un viaje a las 2.10 y nada más cuando quise salir a grabar más llegó el bicho y ahora hay varias rutas con ellos pero de todas el 219 Expreso era un recorrido que me parecía genial quería grabarlos aquí quería viajar otra vez retratar estos buses y poder disfrutarlos como si fuera la última vez algo parecido a lo que conté con el viaje del bus 221E cuando lo modificaron y le cambiaron la ruta y también me fui a despedir teníamos una linda tarde con media luna la luna brillante me encanta poder ver la luna aunque es difícil verla o mostrarla en los viajes en micro eso también hace que esto sea especial son estos detalles chicos los que me encantan los viajes en la ciudad tienen un lenguaje especial que conecta corazones, hay ritmos, hay momentos no es lo mismo pero tiene una musicalidad estamos en el sector de Príncipe de Gales hay algunas personas que subieron en la escuela militar para bajar aquí que no van muy apuradas o puede que prefieran subir acá al metro a la línea 4 y hagan el resto del viaje en metro porque es más rápido desde esta zona vamos paralelo al metro a la línea 4, línea que tiene un vídeo ya en el canal con todas las estaciones, sus tramos, sus bellezas porque es una línea muy muy linda y en contraste nosotros pasamos por zonas bonitas pero veremos y vemos muchos autos mucho tránsito, yo creo que Chile es un país que cada vez tiene más autos, no solo Santiago sino que el país en general pero se siente más en la capital cuando empezó Transantiago en 2007 una de las ideas de revolucionar el transporte público era mejorarlo todo y que al mejorarlo todo se incentivaría a que las personas dejaran el auto y se subieran al transporte público pero resultó al revés creo que lo único que ha logrado algo parecido es el metro los buses no tienen el mismo efecto pero el metro sí hace que la gente deje el auto y se suba al metro y si ya había muchos autos nuevos hace años atrás con la crisis sanitaria definitivamente mucha gente se volcó al auto a las aplicaciones y es entendible porque es mucho más seguro también hay gente que no toma micro desde esa época nosotros estamos en el sector de Plaza Ecaña con el enorme centro comercial y también otros buses los buses amarillos son del 712 el recorrido más largo de transporte público y que tiene un episodio hay un vídeo con ese bus qué bonito poder decir eso ver una micro y que ya tenga su episodio y que puedan recorrer, disfrutar y conocer otras partes de la ciudad los buses articulados nuevos los buses marcopolo, Gran Viales y BRT son justamente la flota que viene para reemplazar estos buses hay un viaje en el 212 y tengo otros viajes más que espero poder ir compartiendo pronto ese bus que veían era del 216 Plaza Ecaña es la parada más importante además de escuela militar aquí subieron muchos pasajeros y es la más importante porque es la última parada de aquí en adelante no tomamos más personas el bus sigue su camino a la cisterna pero va a tomar la autopista y de ahí no le paramos a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie más vamos directo a la cisterna vamos a ver entramos en la autopista Vespucio Sur, paralela obviamente a la avenida Américo Vespucio las vistas de autopista son bonitas, al otro lado tenemos el atardecer que quedará pendiente para otro viaje, uno trata de evitar quedar en la ventana donde el sol te da en la cara eso es algo natural de quienes ya llevamos mucho tiempo viajando y de este lado tenemos las pistas de los autos y la Línea 4, la querida Línea 4 que tiene tramos en trinchera vemos las estaciones Los Presidentes, Quillín, Las Torres, Macul y Vicuña Maquena el atardecer se veía hermoso, incluso viendo de lejos y no pudiendo ver todo el detalle pero estaba muy bonito, Santiago tiene atardeceres muy lindos, me encanta eso, me encantaba eso también viajar a la tarde y ver el atardecer en el metro, en la micro, ver cómo el sol se escondía cómo cambiaban los colores, las nubes, el cielo, las montañas, es bonito, es bonito en todo el camino hemos tenido lindas vistas de las montañas, tenía nieve, fue el momento ideal para grabar la ruta y realmente ha sido muy muy agradable, por mientras, veamos la ficha veremos información del bus y algunas cosas del 219 Expreso y después seguimos con el viaje este bus es un Cayo Mondego LA, chasis Volvo V9 Salve, inscrito en marzo 2006 con una capacidad para 161 pasajeros, tiene 35 asientos, estos buses llegaron en 2005 y 2006 como gran símbolo del Transantiago, todos los buses articulados fueron un símbolo de esta renovación y revolución del transporte público, llegaron con colores blanco y verde y desde 2012 los buses de su bus quedaron con este color azul y blanco, cada empresa con un color, en total eran 564 buses de este modelo todos trabajan o trabajaban en su bus, que son las rutas con numeración 200 he hecho muchos viajes en ellos, en el 210, 212, 213, 221E y otros recorridos más yo tengo una foto del bus 219 Expreso, pero es de hace tiempo y es la única foto que tengo una pillería es que el bus 219 Expreso circula entre Ciudad Empresarial y La Cisterna desde las 17.30 horas en la tarde y a esos buses hay que sumar 3 buses que inician la ruta en Escuela Militar que salen entre 17.30 y 18 horas, el bus de este viaje es justamente el primero de esos 3 buses que siempre son buses articulados, por efectos internos del sistema estos 3 buses son una inyección porque no hacen la ruta completa, por eso están aquí, es una inyección permanente con los colores pueden ver los modelos de bus, se hacen una idea del tipo de flota ojalá alguna vez pueda hacer la ruta completa, aunque también tengo montones de cosas por grabar por vivir, por experimentar y por editar, los vídeos como siempre son presentados por mis libros corte de cinta, los héroes del tiempo, bendita elegancia, iris el sonido de las caracolas si te gusta lo que hago, amarás mis libros, ventas por correo electrónico y también muchas gracias a quienes apuestan por mi trabajo con el botón súper gracias, de verdad muchas 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 gracias, en velocidades y tiempos de viaje en las mañanas el 219 Expreso desde la Cisterna a Ciudad Empresarial debería demorar cerca de 75 minutos como dato para el que lo necesite, yo al final les mostraré dónde sale este bus en la mañana del viaje mismo no nos queda mucho, el trayecto en la autopista es muy expedito aunque eso también depende del horario porque mientras más tarde también hay más autos y es más lento después de la estación Vicuña Mackenna estamos paralelos a la línea 4A pero tuve un poco de mala suerte o sea es muy relativa porque quería grabar uno de los trenes del metro pero no apareció ninguno en la 4 y en la 4A no apareció ninguno, no coincidimos pero es una mala suerte chiquita porque todo el resto del viaje fue impecable a propósito de suerte o de impecable este episodio tuvo una MVP, MVP es el jugador del partido, de la cancha, la persona destacada y en este caso no aparece en el vídeo pero es la señora que iba detrás mío en la fila ella vio que estaba grabando y cuando fui a tomarle la foto al bus en la escuela militar la foto del bus por adelante que vieron en la portada, ella me esperó para que no perdiera el lugar y así el vídeo salió como lo están viendo, son detalles chicos pero son muy bonitos e importantes así que yo declaro que la señora es el MVP del episodio y ustedes igual que lo están disfrutando y Dios también que me permita hacer todas estas cosas tan bonitas, son el MVP también sí, ustedes también se ganaron ese premio, pero le agradezco a la señora de todo corazón ya cerca del metro de la Cisterna, de Gran Avenida, salimos de la autopista la vista del bus, del atardecer, de los autos y de la autopista me pareció muy linda ¿qué les parece a ustedes? se ve hermoso esos buses nuevos son del recorrido 120 que parte por acá y nosotros vamos a ese edificio que se ve enfrente, la estación intermodal de La Cisterna, aunque pararemos por fuera pero tenemos que cruzar al otro lado de la calle y nosotras en todos el bus se fue estamos viendo otros buses en el mismo paradero en las tardes, el bus te deja fuera de la estación intermodal que realmente le decimos la intermodal no más, no le decimos estación intermodal la intermodal, metro, la cisterna es un punto que tal como pasa con la escuela militar es un nodo de transporte súper importante hay montones de montones de personas de micros, de transportes y es que desde aquí se distribuyen muchas personas en el sector sur de Santiago en las mañanas y en las tardes puede ser un lugar caótico la estación intermodal es un edificio que tiene varios pisos hay galerías comerciales y tiene andenes con distintos recorridos de micros la mayoría comienza aquí y van a distintos lados del sector sur en las mañanas, el bus 219 Expreso usa el andén 5 sale desde acá entre 5.30 y 9.15 de la mañana idealmente cada 10 minutos pero ustedes saben que eso es lo ideal puede ser diferente en la práctica y con eso además de mostrar la experiencia creo que le puede servir a alguien como alternativa esa tarde, eso sí, todo estaba muy caótico toda esa tranquilidad del bus se diluyó cuando llegué a la cisterna y tuve que ver todo este gentío, había mucha 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 gente el edificio de la estación intermodal está conectado con la estación de metro la cisterna es combinación de Línea 2 y Línea 4A nosotros estamos viendo la Línea 2 que viene con mucha gente desde el centro y por ahora es estación terminal de ambas líneas pero en el futuro próximo la Línea 2 llegará más al sur hasta el Hospital El Pino yo por mi parte, como vivo al otro lado hice la combinación para tomar la Línea 4A que también estaba caótica fue un regreso lento y con mucha paciencia pero el paseo y la dicha de tener una tarde bonita no me lo quitó nadie y este viaje en el bus articulado fue maravilloso y fue una bonita despedida en el caso de que sea el último igual quiero ver si puedo grabar o viajar en otro bus articulado pero lo pasé bien y eso es lo importante un abrazo enorme que estén muy bien que Dios los cuide, que los bendiga y que tengan viajes más agradables no con tanta gente como mi regreso que tengan bonito día, cuídense y gracias por la sintonía ¡Chau! ¡Chau!